Este video es el segundo episodio de los entrenamientos de músculos del tronco de 15 minutos. Si no estás familiarizado con nuestro canal, nos especializamos en ayudar a las personas a nadar mejor. Si eso es algo que te interesa, te invito a suscribirte. Ahora trabajaremos en los músculos principales utilizados por los nadadores para nadar rápido, el tronco. Antes de comenzar, asegúrate de hacer esto en un piso liso donde puedas hacer este ejercicio. Puedes hacerlo con una toalla pequeña, o con calcetines, o con un tapete de yoga. Para comenzar, hagamos plancha por unos segundos. Y si quieres un desafío mayor, pon un poco más lejos los brazos de tu cabeza. 3, 2, 1, descansa. Ahora haremos el mismo ejercicio, pero esta vez con flexión. 3, 2, 1, descansa. Ahora haremos el mismo ejercicio, pero esta vez con un giro. Así que ponte en plancha y comienza el ejercicio y tuerce hacia un lado, y luego hacia el otro. Sigue haciendo eso, unos segundos más. 3, 2, 1, descansa. Ahora ponte en una posición de crunch. Haremos un crunch normal, pero con una diferencia. Toca el codo derecho con la rodilla izquierda, y viceversa. Sigue haciendo eso, mientras presionas tus abdominales hacia abajo, dentro de tu cuerpo. 3, 2, 1, descansa. Ahora, haz un pequeño crunch, concentrándote en apretar tus abdominales nuevamente hacia abajo, como si estuvieras escondiendo tu estómago. Sigue haciendo eso, por unos segundos más. 3, 2, 1, descansa. Ponte boca abajo ahora. Haremos supermans. Así que ponte abdomen en el piso y levanta tus brazos y piernas al mismo tiempo. 3, 2, 1, descansa. Ahora, vuelve a posicionarte en una plancha. Y esta vez, elevaremos una de nuestras extremidades por un segundo. Levanta tu brazo derecho. Levanta tu brazo izquierdo. Ahora levanta tu pierna izquierda. Y para finalizar, tu pierna derecha. Repite eso hasta que diga que te detengas. ¡Gracias! 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 Ahora, cuéstate boca arriba. Haremos bes alternados. Así que toca tu mano derecha con el pie izquierdo y luego cambia la mano izquierda al pie derecho. Sigue haciéndolo. 3, 2, 1, descansa. Sigue haciéndolo. Ahora haremos el segundo ejercicio que hicimos, la plancha con flexión. Así que prepárate en una posición de plancha y comienza. Trata de hacer un movimiento constante. 3, 2, 1, descansa. Ahora ponte en una posición de crunch. Haremos un pequeño crunch mientras mantenemos esa posición alterna tocando tus pies. Primero uno, luego el otro. Sigue haciendo eso por 20 segundos más. 10 segundos. Ahora, si quieres puedes estirar durante 4 segundos en esta posición. Ahora acuéstate boca abajo. En lugar de un superman, esta vez solo levantaremos las piernas. Usa tus músculos de la espalda baja y tus glúteos para hacer esto. 3, 2, 1, descansa. Eso es todo en ejercicios de tronco. Ahora estiraremos los hombros un poco así. Para estirar realmente los abdominales, haz esto en posición de cobra. Mantén esta posición durante 30 segundos. Mantén esta posición durante 30 segundos. 3, 2, 1, descansa. Ahora da la vuelta y siéntate con las piernas rectas. Lleva la cabeza y el torso a las rodillas. Sostén los pies si es necesario. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Ahora abre las piernas lo más que puedas. Ahora agarra el pie con ambas manos y jala. Mantén eso durante unos segundos más. Ahora haz lo mismo pero del otro lado. Ahora al centro. Jala todo lo que puedas y mantente ahí. No. 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 estiramiento del tobillo. Si no puedes acostarte completamente, está bien. Mantén esa posición por un poco más y descansa. Felicidades por acabar la rutina. Espero hayan disfrutado esto tanto como me dolió hacerlo. Si no tuviste suficiente o quieres cambiar, mira esta lista de reproducción o si quieres saber cómo usar los músculos del tronco para hacer patada de delfín, haz clic en este video. Nos vemos ahí. Nada rápido.